Somos un diamante, este es nuestro mundo Siente este flow, oh, espléndido Como un diamante azul, fabulosas y perfectas Nuestro mundo es tan cool, con cualquier mente no conectas Como un diamante azul, somos algo inalcanzable Espléndidas, espontáneas, únicas y personales Fíjese así, chic, 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 solo aquí Chic, chic, saludos, nada, nada, no usted quiere Chic, chic, chic Somos todo lo que ves, como estrellas a brillar Y no quieras entender, es que si no lo ves, no lo ves Somos todo lo que ves, solo hay que pertenecer Y no quieras entender, es que si no lo ves, no lo ves No lo ves, no lo ves Como un diamante azul, divinos y fascinantes Nuestro globo es especial, tanto que puede noticarte Como un diamante azul, ángeles de belleza Esto es nuestra igualdad, nuestro touch es la sutileza Chicas así, chic, 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 solo aquí Chic, chic, saludos, nada, nada, no usted quiere Chic, chic, chic Somos todo lo que ves, como estrellas a brillar Y no quieras entender, es que si no lo ves, no lo ves Somos todo lo que ves, solo hay que pertenecer Y no quieras entender, es que si no lo ves, no lo ves No lo ves, no lo ves Como un diamante azul, está todo en la actitud Nadie entra en este club, no lo ves, no lo ves Aunque si quieres entender, nunca lo podrás hacer Porque no lo ves, no lo ves, por más que lo intentes Chic, 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 solo aquí Chic, chic, saludos, nada, nada, no usted quiere Chic, chic, chic Somos todo lo que ves, como estrellas a brillar Y no quieras entender, es que si no lo ves, no lo ves Somos todo lo que ves, solo hay que pertenecer Y no quieras entender, es que si no lo ves, no lo ves No lo ves, no lo ves No lo ves, no lo ves 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 Gracias por ver el video.